En el capítulo de hoy presentamos... ¿Por qué no hay papel? ¡Richie, ya sal del baño! ¿Tienes tres horas ahí dentro? ¡Ya voy! Richie, Skycat, Monty y Sultán ¡Funky Punky! Sparta Films presenta... Funky Punky, la serie Protagonizada por... Francisco como Skycat Tony como Richie Sam como Monty y Todd Y Romeo como Sultán Creado y animado por Alexis Vega ¡Sí! Ya no hay tanto estrés aparte del que vivo con ustedes desde que Sultán se fue de vacaciones... ¿Ya cuánto llevamos sin él? Ya casi un año... ¿Qué? 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 Bienvenido de vuelta... ¿Por qué regresaste? ¿Quién te corrió de Cancún? ¿Algún problema con eso? Y no... No me corrió... N-A-D-I-E... ¡Nadie! N-A-D-I-E... ¡Nadie! Pero un año en Cancún, viejo Ya es demasiado Ah, pues ya que... Bienvenido de vuelta... Sí, bueno... ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo!